Música Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Vivo Esta es una película original de Netflix, es una película de zombies coreanos Y es una película de esta nueva horneada que se le llama el K-Zombie O sea, los zombies de Corea, que ya es un subgénero dentro del cine Y es una película muy, muy entretenida A mí el cine de Corea del Sur me encanta, es un muy buen cine Ya tuvimos Tren Abusan 2, que es una película de zombies coreanas que es maravillosa Y ahora tenemos esta, que no está al nivel de la saga de Tren Abusan Pero que sí tiene méritos para transformarse en una película muy entretenida A mí esta película me gustó mucho Y es de esas películas que tú no te tienes que espoylear nada Porque la gracia que tiene esta película es que tú no sepas qué va a pasar Qué va a pasar, esta película tiene poquitos actores Y creo que los actores principales y ya en el peso dramático de la película Es muy buena esta película, a mí me encantó Es una película sencilla, tranquila, sin muchas aspiraciones Pero creo que la película me gustó mucho Un detalle que sí me gustó Quiero decirles que si hubieran puesto esta película Como parte de la saga Tren Abusan Hubiera encajado perfectamente Porque uno de los detalles que Porque como tenía fresca la película de Tren Abusan 2 Parece que contrataron a la misma empresa Que filmó la película de Tren Abusan Porque el diseño de los zombies Cómo se comportan los zombies Y muchos temas de los zombies La forma de atacar O cómo se contagian O cómo pasó la historia Todo eso emula mucho Y los zombies son los mismos El diseño de los zombies Y cómo se comportan son los mismos De Tren Abusan Así que esta película perfectamente puede ser Como un spin-off de Tren Abusan Porque los zombies son los mismos El modo de contagiar es lo mismo Y pasa lo mismo que Tren Abusan Pues bien, empezando las valoraciones de la película Quiero decir que la película es muy entretenida Las circunstancias que pasan en la película Está muy bien La dirección es excelente Cómo dirige Cómo la película tiene poquitos actores Los dirige de una manera muy bien La dirección de actores está muy bien Es excelente Y está muy bien Cómo dirige los planos Las secuencias Los zombies Todo eso es buenísimo Otra cosa que me gustó Es que los actores principales Lo hacen muy bien Porque como son poquitos actores Se llaman el peso dramático de la película Y lo hacen muy bien Interpretan muy bien los actores Muy bien Excelente Unas muy buenas actuaciones de esta película Porque En este tipo de películas Si las actuaciones están fome O no son buenas actuaciones La película se cae Pero totalmente En cambio Esta película Sucede todo dentro de departamentos Entonces Los planos Y las secuencias Son dentro de los departamentos Entonces toda la película Recae en las actuaciones de los actores Y los actores lo hacen muy bien Muy bien La dirección está muy bien La actuación está bien El guión Si el guión es el típico De las películas de zombies El típico de este tipo de películas Si te gustan este tipo de películas Porque estas películas son de nicho Son de nicho Si te gusta el cine de zombies El cine de Corea del Sur El cine Este medio Así de De zombies Y de infecciones Te va a gustar Este Yo no lo veo como una película Para toda la familia Para 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 Toda la gente Son películas de nicho Películas para las personas Que les gusta el género Y Si El guión Es competente Cumple La película tiene buena producción Se nota que tiene una buena producción La fotografía Decorado Es una entretenida película de zombies Para pasar el rato Para divertirse Ver con amigos Ver en pandemia Es una buena película de zombies Nos vamos a pedir que sea Al nivel de la saga de tren a buzán Pero si Está muy Muy Entretenida A mi me entretuvo mucho Durante todo el metraje Me Me gustó La encontré muy entretenida Veanla Una muy buena opción Para ver en pandemia Si les gusta el género Veanla Si les gustan los zombies coreanos Veanla Es una película Muy Muy entretenida Está en el canálogo de Netflix No pierden nada Con ver un Un rato agradable Esta película Chicos Pues bien Si les gustó este review Pulgares para arriba Suscríbanse Y los vemos en el próximo video Chao Y cuídense Los vemos en el próximo video